De cara a los Juegos Panamericanos que inician el mes próximo en la capital peruana, se desarrolla del 20 al 23 de junio lo mejor del badminton continental en el Perú International 2019. En esta oportunidad, más de 100 jugadores de badminton lucharán por sumar puntos en el ranking mundial en las modalidades de individuales, dobles y mixtos. Este torneo, como sabemos, es el último torneo puntuable que clasifica a los Juegos Panamericanos en el 2019, más que clasifica que da puntos para el ranking mundial que determina también las ubicaciones de siembra. Este torneo, que es el 12º del calendario de International Series de la Federación Mundial de Badminton, contará con la participación de figuras destacadas como el guatemalteco Kevin Cordón, el cubano Osleni Guerrero, el mexicano Lino Muñoz, entre otros. Mientras en la rama femenina, llega la americana Disha Gupta y la brasileña Fabiana Silva. En el caso de Perú, participará con la selección convocada para los Juegos Panamericanos. De cara a los Panamericanos, nuestros deportistas vienen ya de tres años de preparación, viajando por todo el mundo, entrenando a doble jornada, tenemos un staff técnico de primera y aspiramos junto a tanto la modalidad de badminton como para badminton a sacar más de una medalla para nuestro país. El badminton en los Juegos Panamericanos está programado del 29 de julio al 2 de agosto y cada partido se disputará entre sets, siendo ganador el primero en sumar 21 puntos. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.